Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, bienvenidos a un nuevo blog. Vale, lo primero de todo, antes de que se me olvide, mirad, aquí tengo dos cuadros y ya he leído en algún comentario, sobre todo una seguidora que me sigue mucho, que siempre comenta, que me decías, ese cuadro yo lo quitaría. A ver, explícadmelo porfa, ¿por qué decís que ese cuadro lo quitaríais? ¿Por qué pensáis que este ocupa tanto que este no queda bien? A ver, es que yo no termino de verlo mal, pero bueno, yo me fío, me fío de las opiniones y intento, las filtro, ¿vale? Las filtro por mis gustos y lo que yo quiero y entonces digo, oye, a ver, a ver si va a ser verdad y tal. Es verdad que, como sabéis, quiero pintar esta pared. No sé si entonces, cuando la pinte, esto va a tener tanta fuerza o no sé cómo llamarlo, que mejor que no tenga el cuadro, no lo sé, decídmelo en los comentarios. ¿Por qué me decís que ese cuadro no queda bien? Pues la idea del cabecero, que fue muy gracioso, me reí con un comentario de alguien que decía, todo un vídeo hablando de un cabecero, a ver, el que ponga en la miniatura lo del cabecero, no quiere decir que todo el vídeo me pase hablando del cabecero, aunque sí que es verdad que hable mucho, ya lo sé, es que es importante lo del cabecero. Bueno, cabecero de madera, cabecero tapizado, cabecero hecho por mí de alguna manera, cabecero con una barra y unos cojines, cabecero de forja, me habéis dado muchísimas ideas, me habéis enviado por Instagram fotos. Bueno, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Cabecero de forja eliminado, por mayoría, porque es que la mayoría de vosotros me habéis dicho, la mayoría, ¿eh? Ha habido gente que no, pero la mayoría ha dicho, Belén suena mucho, es incómodo, es frío en invierno. Bueno, sí que es verdad que en verano tienes la temperatura ambiente, no es lo que quiero, o sea, no. Porque pudiendo elegir, es verdad que son bonitos, ¿eh? Y muchos de ellos son preciosos. Y como bonito, si fuera una habitación de invitados, os digo que ponía claramente uno de forja, porque me encantan. A ver, no es que quiera que los invitados estén incómodos, pero es que para una noche, pues te ponen, si te tienes que sentar, te pones dos cojines y ya está. Pero claro, para el día a día no lo veo, no lo veo. Mira, esa noche me acosté, no era muy tarde, y la verdad estaba rendida con las piernas, estaba muy cansada, pues ya, Diego se había acostado, y digo, mira, voy a hacer unas cositas en el ordenador, quería ver una cosa, ya sé que no hay que acostarse viendo pantallas, pero bueno, fue un ratito, y oye, pues yo quería estar cómoda. Y claro, si tengo ahí el cojín, que tampoco, a ver, imaginaos este cojín, que aquí hay unas barras, el cojín se mete, se mete así, entre las barras, entonces no. Eliminado. ¿Cuál sería mejor? Bueno, pues lo mejor es lo que me habéis dicho, uno tapizado. ¿Qué problema hay con el tapizado? Que los tapizados normalmente acumulan mucho polvo, pero bueno, viendo una tela que no acumule mucho, y aspirándolo de vez en cuando, pues yo creo que un tapizado no estaría mal. Además me habéis dado el nombre de algunas tiendas, que quiero ir a verlas, pero además quiero ir a verlas físicamente y enseñaros la tienda, porque me parece que tienen unas cosas súper chulas. Entonces, bueno, ahí estoy, tampoco tengo prisa, espero que no se pase el año y yo sin cabecero, pero bueno, poquito a poco, que estamos en el mes de agosto y a ver si llega septiembre, el tiempo ya más fresquito, ya volvemos a la rutina y todo eso. Ah, ya sabéis, estaba yo pensando que os tenía yo que decir. A todas las que me habéis enviado, pues, fotos y todo eso, y me habéis dicho, pues busca un cabecero en tal sitio. A ver, pasa una cosa, esta cama es de 1,35 y hoy en día que casi todas las camas se venden de 1,50, pues, ¿qué pasa? Que entras en muchos sitios, en muchas páginas que tienen cabeceros y la mayoría de los cabeceros son de 1,50. Claro, yo no quiero poner más grande de lo que es, tiene que ser de 1,35, ese es uno de los problemas. Bueno, problemas, a ver, que esto no hay ningún problema, ¿eh? Esto es decoración y ya está. Otra cosa, en el salón, madre mía, la de personas que me habéis dicho que en ese hueco que tengo, que meta el mueble, que no me cabe, que es que no me cabe el mueble, que es que no. Esto es como el zapato este de cenicienta, que intentas meter el zapato, pero no hay manera, pues no, el mueble no cabe. Que podría quitarme el mueble del medio y poner ahí una estantería y eso me quedaría más amplio, pues sí, pero entonces no estaríamos todos aquí con el mueble. El mueble ese tiene ya su historia en este canal y ese mueble, pues eso, ya le tengo cariño por todo lo que está dando que hablar. Cuando yo empecé con la familia Valenchana hace muchos años, pues me acuerdo que una de las cosas que siempre aparecía en el canal, oye, que yo no quería que apareciera, pero es que siempre estaba ahí la fregona, siempre en una esquilita, ¿por qué? Porque yo tenía un mueble pequeño, no tenía terraza, no tenía nada en el piso y tenía un mueble pequeño donde meter la fregona, pero era tan pequeño y claro, recién que había fregado, a mí no me gustaba meterla con el agua o meter la fregona mojada porque olía, luego abrías la puerta y olía, la puerta del mueble me refiero. ¿Qué pasa? Pues que al final siempre la adquirí ahí la fregona y se hizo famosa. Al final todos me decían, mira la fregona, la fregona. De hecho, llegué a comprar una fregona súper bonita de Zara Home, que vamos, vamos, yo no se la aconsejo a nadie. Eso sí, para hacer una serie de estas de época, como Downton Abbey o, no sé, o series de estas de época, pues muy bien, porque ese tipo de fregona y de cubo, muy bonito, pero vamos, eso era más incómodo, eso, vamos, yo, bueno, terminé, creo, se la regalé a alguien o algo, porque yo no quería esa fregona para nada. Si todavía está, os voy a dejar una foto por aquí, de la fregona de Zara Home, súper cara, yo la, como siempre estaba la fregona, pues te voy a poner una fregona bonita, venga, va. Lo más incómodo que he visto para fregar el suelo. En fin, bueno, pues que empezamos un nuevo vlog, aunque llevo aquí ocho minutos hablando, pero da igual, y hoy tengo que pintar la estantería de fuera, que ya quiero quitarme la estantería, aunque he visto algo en Wallapop, que voy a comprar la semana que viene, y que es un mueblecito para exterior, y la semana que viene, si puedo, voy a ir a por ello, me lo ha reservado la mujer, porque esta semana me es imposible, entonces, y lo pintaré también, pero de momento me queda la estantería, y bueno, de lo que es el jardín, no estoy haciendo nada, estoy esperando, estoy esperando a septiembre, que haga menos calor, y que, bueno, y que tenga más energía, porque, bueno, es que no es energía, es que cuando es agradable hacerlo, pues yo ya estoy, pues que no tengo energía, no me voy a poner ahí, y además ya no se ve, está oscureciendo muchísimo antes, y no me voy a poner ahí a las nueve de la noche, cuando ya hace fresquito a pintar, entonces, nada, estoy esperando a que llegue septiembre, tengo unas ganas, tengo unas ganas de que llegue el otoño, que no os podéis imaginar, mirad, lo que veo delante de mí es, son árboles, son árboles, pero son de hoja caduca, entonces, voy a ver el otoño, aquí justo enfrente, y además, cuando se caigan las hojas, voy a tener vistas, porque ahora lo que tengo solamente, son dos pedazos árboles grandes, y nada más, entonces, cuando eso desaparezca, empiece los colores de otoño, y luego ya pueda tener vistas, pues la verdad que me va a dar gusto en esta habitación, que al principio yo decía, esta habitación, que no da mucho el sol, me encanta, me encanta la luz, sobre todo por la mañana, es cuando más me gusta grabar, acabo de grabar un vídeo de Parabelente Cuenta, y la verdad es que me gusta mucho, sí, me gusta mucho esta habitación, y tengo planes, tengo planes para ella, a ver si llega septiembre, bueno, que ya no me enrollo más, que nada, que voy a seguir con el día, bueno, yo os voy a contar un secreto de Ikea, que lo acabo de descubrir, bueno, una cosa es ir a la tienda de Ikea, como sabéis, y que está genial, porque ves las cosas, pero vamos a ver, para comprar tres cosas, tener que ir a este Ikea, que se pierde, bueno, se pierde, a ver, que te lleva tiempo, he tenido una interrupción, bueno, como os decía, está muy bien, ir a Ikea, ver las cosas, vale, pero, oye, yo os estoy enseñando cosas por aquí, pues vosotros decís, ay, pero no tengo tiempo de ir a Ikea, vale, ya sabéis, que lo podéis pedir por correo, lo podéis pedir, que os lo lleven a un punto, si lo pedís, que os lo lleven a correo, a correo, digo, a correos, cuesta un euro, si es a un punto de recogida, cinco euros, que yo lo he hecho, lo he hecho con el punto de recogida, con correos, no lo he hecho nunca, porque ocupaba, y yo decía, bueno, pues mejor ir a un punto de recogida, que suele estar en un lugar, donde puedes aparcar, bueno, pero esta última vez, cuando he querido pedir, ahora os enseño lo que he pedido, lo de la lámpara, y todo esto, pues había otra opción, que era que te lo dejen en tu casa, en el portal, y eso es gratuito, y digo, pero bueno, pues ya ves tú, lo que a mí me cuesta, bajar, coger el ascensor, o bajar por la escalera, e ir abajo, digo, pues nada, entonces esta mañana, yo ya estaba preparada pronto, porque me había llegado el correo, de Ikea, diciendo que estaba en camino, digo, voy a estar vestida, no vaya a ser que llamen, a las nueve de la mañana, y yo aquí en camisón, bueno, pues acaban, son las doce y veinticinco, han llamado, y dicen, de Ikea, y yo digo, voy a bajar corriendo, porque claro, se supone, no, no, que te lo subo, y bueno, he alucinado, porque al final, me ha salido gratis, y aquí arriba, es verdad, que no era nada pesado, porque si es pesado, quizás no lo hubieran subido, entonces voy a abrirlo, y os enseño, viene en una caja, porque cuando yo lo compré en Ikea, claro, no venía en caja, venía, con los papeles, y todo esto, pero tienen una caja maravillosa, que reutilizaré, que gusto, a ver, yo tenía, el miedo, mejor que el, el cuchillo, que no encontraba el cúter, porque digo, a ver si va a venir dañada, la, la lámpara, pues no, porque viene en una cajita, la lámparita, es igual, ahora me parece muy grande, voy a mirar, es igual, parece que esta es más clara, supongo que bueno, pues es otra, otra pintada, o qué, a ver, es la misma, sí, tiene que ser la misma, sí, vale, pues ya tengo aquí la lámparita, y, ¿qué más te he pedido? a ver, a ver, a ver si ha venido bien, estas cosas, es lo que pasa, que cuando pides algo, por, pues lo pides así, siempre dices, vendrá bien, no vendrá bien, porque no es igual, que cuando tú lo dices, tengo que decir, que a mí, todos los pedidos, que he hecho, de Ikea, a puntos de recogida, me han venido bien, pedí, estas bolsas, es que para mí, ¿qué queréis? que os diga, que las de Ikea, son las mejores, las voy a abrir, para que veáis, de cuáles se tratan, vale, hay de dos tamaños, son muchísimo más baratas, que en cualquier lado, este tipo de bolsas, he probado las de Carrefour, he probado de Ikea, uy, de Ikea, no, de Mercadona, de, de otras tiendas, de, y es que, estas son las mejores, yo las utilizo mucho, pues para, cuando Diego se lleva, algo para media mañana, pues es de estas, de, estas, así, me lo trae, las lavo, yo las reciclo, duran muchísimo, bueno, genial, y es que, es tan genial el precio, pues eso, pedí, o sea, que ha venido bien, luego, anda, y por qué me han puesto dos, yo solo he pedido una, a que me he equivocado, y he pedido dos, pues ahora no lo sé, bueno, esto es lo que las, no sé, bueno, yo creo que he pedido solo una, es que a lo mejor me he equivocado, y he pedido dos, bueno, aquí tengo dos, pero es que son diferentes, esta, es, la que yo tengo, y esta, pues no lo sé, me habrá venido de regalo, no sé, lo tengo que mirar, a lo mejor es que, no sé si he pagado dos, y por qué no hay factura, ah, porque la factura vendrá por, por correo, bueno, y luego, ¿qué he pedido? pues claro, yo estaba, eh, buscando, esa, que me había dicho una seguidora, que, una amantita, y claro, es que, por eso no la encontraba, porque la amantita que, me decías, si me estás viendo, era la que, una colcha, no era una manta, entonces claro, como no encontraba, pues dije, oye, pues pido esta amantita, que me gustaba, a ver qué tal está, madre mía, pues esto casi que parece un chal, casi que me lo puedo poner de chal, para invierno, bueno, pues es muy mona, no es muy grande, y para la cama, no sé cómo me va a quedar, bueno, lo probaremos, en la cama, oye, pues me he quedado ahora, pensando, que ahora mismo, lo voy a mirar, a ver qué ha pasado, con esto de las lámparas, voy a ver, pues ya, he salido de dudas, qué pasa, que la lámpara, trae, uno, no el que yo he comprado, que se cuesta, 7,99, sino que trae, uno, pero es que viene, con la lámpara, y, o sea, no hubiera sido necesario, aunque bueno, para que sean iguales, pero la verdad, es que este me hubiera valido, perfectamente, no sé por qué, yo tenía la, la idea, pues de, de este, ah, bueno, el cordón es diferente, vale, ay, ya veo lo que pasa, que es, uno de ellos, vale, uno de ellos, el cordón, es de estos, y el otro, el que yo compré, es de estos, como, bueno, que no sé si se ve, pero, que es como, de tela, bueno, de tela, de un tejido, pues nada, pues que tengo dos, pero vamos, que no, esto no ha sido, cosa de Ikea, ya tengo mi pedido de Ikea, y esta tarde, si, espero, espero, porque yo ya sabéis, que estas cosas, de aquí arriba, de la luz, conmigo no van, y esta tarde, si todo sale bien, bueno, y puede, eh, unos amigos, que, que me ayudan a veces, el, él, no ella, pues me ayuda, a estas cosas, de la electricidad, son muy majos, y a veces dicen, oye, que si tienes algo, que yo te lo hago, digo, vale, vale, y nada, la verdad, es que él no tarda nada, y para mí, esto sería, vamos, que estaría yo ahí, no sé, no sé si podría llegar a hacerlo, o no, me da mucho miedo la electricidad, y, a ver, que yo he hecho alguna cosa de estas, y apago el, pues eso, la general, pero como me da tanto miedo, y él tarda tan poquito en hacerlo, y lo hace tan bien, que yo agradecidísimo, de verdad, pues creo que esta tarde, si puede, me ha dicho que, que se pasan por aquí, y me pone la, la lámpara, entonces, luego os enseño cómo queda, buscando la sombra, porque da el sol en todas partes, entonces, por aquí que hay sombrita, ¿verdad Luna? ¡Qué calor a estas horas! Me encanta esta, que se engancha la pared, esta supongo es una yedra, ¿no? Me encanta. Vamos Luna. ¡Gracias! Aquí está el limonero, que lo tenía en una jardinera, y la verdad es que, bueno, ha crecido, pero ha crecido muy poquito, entonces, yo creo que ya, estaba pidiendo, estar en una maceta, y he utilizado la maceta esta, que compré en Ikea, y a ver, a ver qué pasa, a ver si crece. Vamos. Vamos. Como podéis ver, tengo el suelo fatal, mirad, y por aquí salen, pues, hormiguitas, sale de todo, lo tengo, bueno, horrible, está roto, mirad, pensaba poner madera encima, he visto que, que es muy cara, un tipo de suelo, que hay que me gusta, y al final, he visto unas alfombras, que he dicho, pues, de momento, por el precio que tienen las alfombras, podía ponerlo, podía ponerlo, pero claro, aunque lo ponga, debajo tiene que estar esto saneado, entonces, voy a ver qué hago, a ver, que yo esto nunca lo he hecho, aquí dice, verter, aproximadamente, 0,62 de agua, en una gaveta, bueno, yo lo tendré que hacer en un barreño, porque no tengo gaveta, y, añadir, progresivamente, los dos kilos, es decir, que, como ya sabes yo, si he hecho la mitad, quizás debería hacer la mitad, entonces serían, dos, trescientos, de agua, bueno, voy a ver, libre, no, 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 no. mirad la estantería qué bonita ha quedado la verdad es que no hay mucha luz ahora ya pero bueno aquí está mañana la pondría allí en la esquinita y le pondré las plantas y mirad pero se me ha acabado se me ha acabado el mortero ese mirad cómo me va quedando aquí lo he quitado y bueno me queda todavía la mitad del paquete que mañana lo utilizaré y bueno tendré que comprar más porque esto es muy grande pero bueno poquito a poco desde luego esto queda muy bonito pues ya tengo puestas las dos las dos lámparas quedan muy bonitas la verdad